Hola mis preciosas, bonito y bendecido sábado, aquí vengo con mi papi chulo, al ir a trabajar hoy, pero venimos a sacar los stickers del otro carro, que ya se van a vencer a bien, y pues así es, venimos de carrerita, me estaba echando una manita de gato, ay si de gato, de tigre, de leona, la leona dormida. Este, nada más que me faltan los ojos, fácil, ven ahí, de hecho está bien, ni quebran un tec, paquete, los lentes, este, me faltan los ojos, las pestañas, me faltan los ojos, a ver por si los encuentran, oye que me faltan los ojos, por si los encuentran, no puedo, o sea me faltan pitarme las pestañas, y pues al ratito que mi esposito se vaya a trabajar, voy a venir un rato, mi princesa hermosa del alma, este, y, y bueno, voy a ir a ratito, este, obviamente, estos van a estar dormidos, o sea, y pues si, allá vamos, así es de que, al ratito, las, miro, y bonito, y bendecido día. Hola, mis hermositas, me ponen a la puerta, porque se oye la música, luego, es que tengo música en la sala, y luego se oye, y yo me, ayer les hice un video, de unas compras que hice, pero, Javi en Mensa, obvio, yo, no les mostré esos que compré a la Faby Lod, y estos me gustaron para poner brochita, voy a poner brochita, ay, es que tenía mucha sed, mucha, mucha sed, y ahorita me trajo la hueá, entonces, pues no les mostré estos, I'm sorry, pero bueno, aquí voy a poner brochitas, voy a tirar, voy a deshacerme de mucho, de hecho, voy a echar mucha basura ahorita, a mi esposo le encantó el perfume que le regalé, le digo, a él le encanta mucho ese perfume, de hecho, ya, ya lo ha usado, pero se lo acaba rápido, y ahí me voy a llamar los otros, ok, compré esta crema, que la compré en la Walmart, y es para tu arraje que te hagas, oh, si, de la piel, mire, en la noche pecho, entonces, pues voy a ponerlos, mire, voy a ponerlos aquí, las gordas y las flacas, las voy a poner en el otro, ay, ay, tengo unas que están chiquitas, pero, pues esas, obviamente las voy a poner en otro, pero quiero unos chiquitos, así como ese, así que hubiera unos chiquitos, pero no hay, esta brochita, ya me arrepiento de haberla comprado, mire, guay, la compré en Sephora, está bien largote, y está dura, es para, según la base de make up, pero, no la uso, es lo que les digo, a veces uno compra cosas, ay, guay, ya no me cupieron, bueno, bueno, voy a poner en esto, y nomás agarré, dos, iba a agarrar otra, pero pensé que me iba a caber, miren, está como cuando agarré también esta, esta también, esta es de Elf, Elf, si, esta para, miren, como esta, obviamente, esta no cabe, esta es la masa, mira una espinilla, que me quiere salir aquí, no, no está la espinilla, me picó un zancudo, aquí, mira, ya te picó un zancudo, esto de veras, a ver, miren, ahorita me estoy fijando, ay no, no malo se ve, bueno, que hay aquí, dejen de volar para acá, esta, miren, aquí está, si ve, entonces, me voy a poner ahorita aquí, yo no sé por qué, pero, eso como es blanco, se me recuerda de la cobijita de Sophie, y como no ves que tiene como, una de sus cobijas blanque, tiene unos batitos, ok, déjenme seguir acomodando aquí, porque voy a ordenar que tengo un caos, un desmadre aquí, entonces, te voy a poner las filas así, de volada, ok, así sí que ahorita la, como la ven, y acá está visita, aquí está el portabebé de mi princes, y, le voy a dar de conveno, es que la estaba limpiando, porque se hizo de la pupa, así sí que, ahorita las miro, ay no, más que bello llora, se mira, se mira bien, sí, hola mis hermositas, como están, hoy es dominguito, bueno, de hecho, pues, ya les había hecho, en un video que grabé, en la mañana de maquillaje, pero bueno, aquí vengo ya, con mi papi chulo, que no sé si venga enojado, ¿no? ¿Vienes enojada? Ah bueno, Lely, ¿vienes enojada? No. Ok, yo sí vengo enojada, porque tengo harta hambre, bueno, si es de hambre, sí estoy enojada, ay, y si comió, ella bajó, y comió pozole, pues, sí, pero pues, este, pues bueno, miren, usé los productos, que compré, en el, de LA Colors, y LA, LA Girl, ¿cómo se pronuncia? LA Girl, ¿qué a usted viejo? ¿tu cartera? Sí, no sé. ¿qué mami? Vamos a ir a comer el cielo. No sé mami, yo quiero comer mami, no sé. Porque sí, sí, te iba a decir a yo, que a mi mamá, que hubiera traído sus cosas. Ah, no mami, si andamos con ellos, es otra cosa, eh, luego se le puede, para andar viendo los, ¿cómo se llama viejo? y ahora sí que se echa en la carrera. Este, y sí, luego que se aburra ahí, nosotros, es que ya tengo varios productos de MAC, y que ya, esos vacíos, y pues te le regalan a uno labial, y todo eso, cuando uno, ah, ¿qué les iba a decir? Lleva esos pomos vacíos, esos frascos, o como sea. y pues, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Pues vamos a ver dónde vamos a comer. Tengo hambre, pero a veces, no saben qué chingos tragar, bueno, ahorita, las miramos, sale y vale. No sé, como aquí no hay ningún lugar, donde venden, como así, como, con el estilo Michoacán, México. Sí, o como allá en Miami, que te venden todo el pescado, así, que entero, frito, es que aquí no hay de verdad, cosas, aquí, ay, no, o al menos nosotros no conocemos, pero yo les aclaro siempre, que yo les platico del área, donde yo vivo, porque obviamente, hay partes donde sí, sí ven, sí, allá en la Carolina, pues sí, allá hay marisquería, lo que son marisquerías, que te venden de todo, o sea, aquí, aquí no, aquí no, aquí no, en los pocos restaurantes que hay, panos aquí, cercas, no, 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 ahora vamos a ver qué comemos, y, y, si me llevas, pues ya veremos, pues que usemos, pues a ratito, ah, no, ya, ya luego, ahorita ya, ahorita ya, no, ahorita ya, no, no, este, que el mal les iba a decir, pues sí, ya ves, venimos platicando, y, nos vamos a llegar con mi hijo, y ahorita, los miro, tenemos aquí, ay, te disculpen esos molotillos, que me hice, es que, me agarré haciendo la maleta, esa que les digo, para, para que mi suena se la llevara, este, y, y acá viene mi leslita, y acá mi, bueno, pero en el momento, vuelte a la caprichulo, buscando una dirección, queremos ir a un restaurante nuevo, que a ver, que a que viene, mi mera, y hermosa, princesa, la mami, porque acá viene la grande, por él, muérele, ni el otro, tan sola, está loca, vamos a los tacos, que te haremos harta hambre, vamos a los primos, así se llama, donde vamos, a los taquitos, ok, chicas, ¿qué creen? no, pues, ay, la enlifera, pues, mira, pues, cómo estás, grabando, prima, todo o al revés, miren, están sellando el techo, venimos a comer a los primos, se llama, somos a los americanos, sí, ¿qué creen? le agarré carna, por ahí, espérense, que me cayó el karma, dice, porque me caí, me caí hermositas, y como les digo, ahorita les voy a bloquear, espérate mami, dije, ahorita les voy a bloquear, y este, y para que, para que sepa, para decirles, para chingarles, que me caí, les da risa, que dicen, claro que les voy a decir, pues, si también me caí, pues, me zampé, santo chingadazo, hasta me acuerdo, de mi infancia, me peleé la rodilla, es que estaba al piso, y es que como el otro día, fuimos al mol, y Lesslie se cayó, y yo me reí, y dice, que ahora me dio el karma, ya casi te enviaste, cuando yo me caí, oh, de esta barrita, risa, así es de que, bueno, mis hermositas, ya, de la que sea, así es de que, corta, la admiro, pero, bueno, estamos esperando, que nos toque, la, nuestro turno, ya pedimos, ya todo, a ver, ahorita, mi princesa, sigue dormida, y pues, yo tomándome, una vuelta de jamaica, y pues, aquí, acá está mi papi chulo, me levado en el teléfono, si lo ven, y pues, bueno, la admiro, hola, mis hermositas, como están, prendí la luz del carro, porque, ay, miren, me solté, me solté los molotes, que traía hace rato, que fuimos a comer, pues, ahorita, ya se quedó, leslita en la casa, ya, mi hijo, y mi nuera, pues, obviamente, en su casa, y ahorita, vamos nosotros con mi esposo, que queremos ir un ratito, al casino, entonces, vamos a ir para allá, ahorita temprano, para venirnos temprano, porque, por la mitad, no está sola, porque sus papás están en la parte de abajo, pero, si ella quiere, ya puede bajar, y, y pues, sí, me desaté mis, mis chongos, mis heces, molotes, que traía, y pues, sí, fuimos a comer allá, como les digo, a restaurant mexicano, se llaman Los Primos, muy a lo justo que comimos, y, pues, yo ahorita vine, me puse, traigo la misma ropa, nada más que me puse un saquito, porque, pues, ya después de que salen uno del casino, sí está medio fresco, y así es que, como la ven, así es de que ahí las miramos, ok, mis hermositas, espero, y ustedes también hayan tenido un maravilloso dominguito, pues, fue algo pequeño, pero bueno, ok, las quiero, y a ratito, si tengo chance, les sigo bloqueando, bye. Bueno, mis hermositas, les dije que ya no les iba a bloquear más, y aquí estoy, ¿verdad? Miren, este, estoy saborendo una agüita de tamarindo, lo que me la veo en esta bolsa, en este vaso de pepsi, obviamente, ya saben que estamos en el casino, y vamos a cerrar, me pedí un burrito de steak, de carne, y mi hermanito me está pidiendo papas, yo quiero papas, y tengo hambre, no hay que comer, la rena, y vete, esta uña, esta uña me estaba molestando, y a ver, aquí ahora está mi burrito, mi burrito, y aquí estamos, usando una salgadita, y a ver, mi esposito, déjame decirle, que se desinfecten las manos, aquí está el alcohol, yo así cargo, miren, les digo, ahí está el alcohol, viejo, ya que traigan el burro, todavía no está, ¿no? 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 A ver, ¿no? Es que se vean bien buenas, me antojaban las papas, y las metes a la bolsa, limpias, yo ya me las desinfecté, también, es que desinfectadas, porque andan agarrando las máquinas, y jugando, y ustedes saben, las cosas, entonces también, no se lo olvidaría, a la doña señora, al burro, no, esa no, esa es de allá, miren las papitas, miren las papitas, ¿cómo se llama? ¿verdad? ese viejo, y también, gusta la salón, para que lo pongas ahí, ¿de dónde lo vas a echar? ahí mismo, ah, están bien buenas, bien doradas, y la mocha porque la chiste en la mocha ponlo ahí Dios, porque aquí marca mucho tampoco es en serio que todavía no está al corro bueno, si yo no os pongo ni ésta la que te regalé, la de vez no traen los mandejos que les pasa? que le pasa cienes tos? o ya lo trae? Gracias. A ver si vas a... Es que la adoran con chile o no sé. Olvay. O con Olvay. A ver. La cosa que me está haciendo es una mezclita que me gusta ponerle a las papas. A las papas. A las papas. A las papas. Papas y salud chile. Y... Otra papita. Bueno. Quiere comerme burrito. Y... Burrito. La estoy mirando. Los... Las de vos. ¿Pues? Va a ser burro viejo. Hola mis hermositas. Bonito y bendecido. Martes. Hoy es martes. Pero este video lo voy a juntar con el del... Domingo. Ayer no gravedad. No. El del domingo. Bueno. Ustedes obviamente aquí lo van a ver. Este. Espero que... Si. Ayer fue lunes. Martes. Que estén súper bien. Yo ahorita voy con mi esposito. A un mandado. Entonces este... Son las 10 de la mañana. Y... Pues queremos ir ahorita a Tempra. Para venir. Porque estoy haciendo un frito. Frito de puerco. Se llama. Es... Es con chile guajillo. Está tan delicioso. Y de hecho... Dejé ya preparando... Bueno. Ya licué todo. Espérense. Que quería estornudar. Dejé ya... Ya licué todo. Porque desde anoche puse a cocer los chiles guajillo. Los desvenen. Y todo. Ahorita ya los licué con pimienta. Pimientón. Clavo. Orégano. Comino. Un poquito de ginger. Sal. Y... Ya les dije orégano. Si verdad. Bueno. Y pues ya... Licué todo. Y ahorita lo frío. Tengo la carne. Ya la estaba sofriendo apenas. Pero pues ya... Ya nos vamos. Entonces ya ratito lo sigo haciendo. Y... Estoy esperando a mi esposito. Y aprendí la troca para irnos. Y al rato ya saben. Voy a entrar a mi princesa. Hermosa del alma. Mi niña. Bella. Hay un don cipimillo aquí en la troca. Creo ya lo agarré. Creo ya lo agarré. No. Bueno. Así es de que... Ahorita las miro. Miren mis hermositas. Van. Ya ya la estás bien loca. Miren. Estamos en el casino. Son las... ¿Qué horas son papi? Las doce. Las doce del día. No, no. Pero aclarando. Aclarando. O sea. Hello. Vine porque... Venimos al mall que yo quería un jugo. De frutas. Y venimos a que mi esposito me lo comprara. Y venimos aquí a este que se llama... ¿Cómo se llama? Philips Buffet. Philips Buffet. Philips Buffet. Pero no es Buffet. Right? Pero está aquí adentro del casino. Está adentro del casino. Por eso vinimos. Por eso vinimos aquí a comer. Porque quería un... Un pastel de Kraft. Y unos camarones. Y papas. Para almorzar. Yo voy a hacer en la casa lo que les dije. Pero dice mi esposito. Que él se espera de lo que yo voy a hacer. Y yo voy a comer esto. Pero lo que me como esto. Dice mi esposito. Que le va a echar dinero a una máquina para jugar. Ustedes creen. Como ven. Pero bueno. Te jueguen. Mientras yo como. Así que... Aquí estamos. Mi guardambre. Ahorita que me den mi comitita. Si. Y que les iba a decir. Y ya mi suegra se fue para México. Pues ya ven que les platicé que tiene a su hermano malito. Y le mandé a mi hermana. Unas cosas. Unos aretes. Entonces. Ah. Mandé pues varias cosas. A Dania. Le mandé el reloj. Ah papi. El reloj que tu me regalaste. Ya ve. Le dije que él no se iba a enojar. Que él me iba a decir que estaba bien. El de Michael Corp. Pues si. Tengo este otro. Y no lo traigo puesto. Cielos. Bueno. Tengo otro que me compró. Y a mi hermana le mandé un usarete. Un semanario. A Dania le mandé una bolsa. Maicucor. Ah. Cosas así. Que mandé. Y pues bueno. Dijo mi suegra que primeramente yo estaba como. Prácticamente como hasta las 6 de la tarde. En la pasividad. Así de que bueno. Voy a esperar. Me traigo. Mi comidita. Miren. Allá están preparándola. Mi papi chulo. Siempre vengo muy tapada. Porque está fresco. Miren. Así de que ahorita las miren. Miren. Aunque mi esposito está jugando. Y yo no quise comer ahí a la mesa. Me vine para acá. Mmm. Vamos comiendo. Acá están tomadas. Y está. La chacra. Voy a enseñar. Es pura carne de chacra. Si ven. Es pura carne de chacra. Mmm. Solo con las chacra. Las ensaladas. Mmm. Es de que ahorita las sigo mirando. A lo que. Sigo. Vamos. Vamos. Bueno. Mis hermositas. Este. Pues. Ya ven lo que les dije. Que va a ser de comer. Lo que yo comen en el casino. Y ahorita. Que creen. Me acabo de comer la mitad de una torta. Que unta. Mi nuera. Les dije que iba a venir a ver a mi princesa. A mi princesa hermosa. Mi bella bendición. Está bien dormida. La estoy viendo. Porque está bien dormida. No sé si ustedes escuchen la musiquita. Entonces. Pues. Ya. Nada más. Hasta aquí. Voy a grabar este video. Las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchas bendiciones.